El sábado 15 de mayo en la vía Cali-Buenaventura, en el sector del Valparaíso, ocurrió un aparatoso accidente de tránsito donde un vehículo colisionó con la motocicleta dejando sin vida al señor Paulino Valencia Riasco, quien se desempeñaba como gerente en la empresa de transporte TS Casanare, quien contaba con 49 años de edad y residía en el barrio El Dorado. Mientras la comunidad esperaba que llegaran las autoridades pertinentes para realizar las investigaciones del caso, la motocicleta se encendía en llamas hasta quedar incinerada. Las autoridades determinan los hechos de este fatal accidente.